Este reconocimiento de la Secretaría Distrital de Movilidad es un honor para la Universidad recibirlo porque nos está reconociendo un esfuerzo de hace 7 años que estamos invirtiendo en proyectos de movilidad sostenible enfocados a mitigar y adaptarnos al cambio climático desde los 9 días de nuestros estudiantes. Hemos invertido durante 2020-2021 una gran cantidad de recursos para ampliar esa cobertura sino parqueaderos, movilidad eléctrica, sistema de precios de bicicletas compartido gratuito para cada estudiante, entre otras más opciones que estamos implementando y sobre todo la nueva tecnología 5G, el sistema de precios de bicicletas es una apuesta nacional que tenemos como universidad y que es la primera universidad en Bogotá que lo logra hacer. Estaremos auspiciando una gran cantidad de actividades del próximo año y este reconocimiento es un resultado de muchos esfuerzos y queremos continuar posicionando la Universidad de Rosario como una de las universidades más sostenibles a nivel latinoamericano. Uno de los retos más grandes de sostenibilidad es incorporar el cambio climático y sus efectos y su adaptación también dentro del público, dentro de la estructura y la extensión. Es un reto porque a pesar de todos los recursos de esta ciudad a nivel internacional, Latinoamérica en general no se está adaptando, estamos hablando de muchos retos que se vienen para el país, cambio energético sobre todo. La universidad a pesar de ser unirse a más sostenible en Colombia, aún sigue buscando formas y está liderando este proceso y buscaremos formas a hacer con el apoyo de toda la comunidad rosarista y se va a lograr. El principal reto de molestos sostenible en Bogotá, lastimosamente, es la seguridad. Estamos hablando ya con diferentes actores, públicos y privados, para generar corto de seguridad y rutas seguras a partir del 2022, una aplicación que ganamos en el premio. Vamos a poder, los rosaristas, acceder a esta aplicación y encontrar las rutas, las ciclorutas más seguras para volver a Bogotá en compañía a tu compañero rosarista. Es una apuesta que tenemos para la solución de la problemática que nos enfrentamos como ciudades.